¡Quieta Culebrita, quieta! ¡Año nuevo y vida nueva! Y este año le vamos a picar a mi gente los carnavales ¡Opa! ¡Mis queridos! ¡Aquí bien! ¡Gober David! ¡Los hijos de mi compadre! Yo tengo mi culebrita pero la tengo amarrada Yo tengo mi culebrita pero la tengo amarrada Yo no la puedo soltar porque a cualquiera le pica Ustedes la ven mansita pero no es mansita nada Miren en la cabecita donde la tiene a somar Miren en la cabecita donde la tiene a somar Déjeme la tranquilita dormidita como está A ella le gusta picar y se las tire jesuita Por eso a mi culebrita siempre la tengo amarrada Por eso a mi culebrita siempre la tengo encendada Y anoche me descuide, anoche me descuide y no amarré Mi culebrita pa' picarle a mi mujer Apenas la vio cerquita y a grande la alcanza a veces Se para vuelve, me pica, para vuelve, me pica, se para vuelve, me pica, se para vuelve, me pica, se para vuelve, me pica Y así vive mi compadre Enrique Mejiga, pica, que pica ¡Vamos a rullar mi gente! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 Y siempre te lo he dicho Colombia, que mi corazón es puño Y en las manos de Dios llegó, a pesar de los días ya llegó Dios te bendiga hijo Ay la mujer me la vio a Aris y la agarró por la mitad Vea usted La mujer me la vio a Aris y la agarró por la mitad Por tirársela de artista, llegó y le volvió a picar Sabía que mi culebrita ya ya estaba en demoniar Sabía que mi culebrita ya ya estaba en demoniar La solté de mañanita, la solté de mañanita y yo tengo que estar pendiente Porque es que mi culebrita en cualquier hueco se mete, en cualquier hueco ¡Se mete! En cualquier hueco ¡Se mete! En cualquier hueco ¡Se mete! Ay compadre la maravilla y revelar como se pone ¡Linda ella, brillantica! Compadre la maravilla y revelar como se pone Compadre la maravilla y revelar como se pone Cuando va a picar se tira y después que pica ¡Se coge! Se coge ¡Se coge! ¡Se coge! ¡Se coge! ¡Se coge! En España, en Barranquilla, en Santa Marta, en Valle del Parque, en Cartagena, en toda Colombia.